Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted, 100 grandes para usted, este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal. Para el abogado penalista Luis Lamaspuccio, se confirmaría la tesis fiscal de que el ex ministro de transportes y comunicaciones, Juan Silva Villegas, habría recibido una coima para favorecer al consorcio Puente Tarata 3, para que gane una licitación de 232 millones de dólares para la construcción del Puente Tarata. Se está consolidando y reforzando la hipótesis o la teoría que maneja el Ministerio Público respecto a posibles imputaciones de naturaleza penal contra el ministro Juan Silva relacionados a hechos de cohecho o de otro tipo de corrupción. Agregó que de comprobarse la veracidad de lo dicho en el audio, podrían solicitarse medidas restrictivas mayores, como una prisión preliminar o preventiva. Yo no descarto esa posibilidad, pero partiendo siempre de la premisa de la utilidad y de la justificación. Sin embargo, para que esto prospere, el camino a seguir es diferente al de cualquier otro investigado. Juan Silva goza de inmunidad por su condición de ex ministro. La ex titular de la cartera de justicia, Delia Muñoz, explica que el fiscal de la Nación es el encargado de realizar la investigación. El señor Silva, habiendo sido ministro de Transportes y Comunicaciones, goza del fuero de protección constitucional hasta cinco años después de haber ejercido el cargo. Significa que tiene que ser investigado por un fiscal de rango supremo. Y si considera que estamos ante la supuesta comisión de un delito, la fiscalía no lo puede denunciar. Tiene que juntar todo el expediente, tiene que llevar todos los papeles al Congreso de la República. Hay efectos de que el Congreso, después de un proceso especial, le levante la protección y disponga el juzgamiento. Agregó que si Juan Silva afronta un proceso penal, este tendría que ser visto a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Ambos especialistas agregaron que la revelación del contenido de este audio también es un elemento más para reforzar la tesis de que el presidente Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción. Todo un cúmulo de circunstancias en su entorno, en el ejercicio de la función pública, que hacen pensar que evidentemente, por lo menos el presidente sabía de lo que estaba sucediendo. Hay demasiadas personas que forman parte del núcleo cercano al presidente de la República que aparecen en estas historias. Por lo cual, nada raro sería que el presidente también tenga que ser investigado de una manera preliminar o indagatoria sobre estos hechos. Recordemos que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, inició una investigación en contra del presidente Pedro Castillo por la presunta Comisión de Delitos Graves de Corrupción. Así es, hay un cúmulo...